Salud, mi amor. Corazón. Un placer tenerte aquí. Qué padre tenerte aquí. También a ti. Qué rápido se te botó la barriga. Sí, ¿verdad? Ay, se me cayó la servilleta tantito. Hola. Hola. ¿Qué le damos a la dama? Pues, ¿me trae otro vinito? Claro, Augusto. Gracias. ¿Qué le pasó en el pelo, joven? ¿Usted amaba que todo se arregla con un beso? ¿Qué nos costó? Todo se arregla con un beso. ¿Cómo que con un beso así lo voy a hacer? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué gran reto! ¡Qué gran reto! No lo pudo creer. No lo pudo creer. Qué gran reto. Qué mala reto. Qué mala reto. ¡Qué divertida! ¡Ay, Dios mío!